Con el objetivo de prevenir la expansión del coronavirus de manera paulatina en el país, fueron implementadas cámaras de bioseguridad en diferentes unidades de la policía. En las últimas horas, una de ellas fue instalada en la unidad de tránsito en la Ciudad del Alto. Todas, acá en La Paz, tenemos en el comando departamental, comando general, en BOL 110, tenemos en la zona sur, en la EPI de San Pedro, y acá estamos con la Dirección Nacional de Tránsito, y algún EPI más, comando regional, comando regional también que está en Ciudad Satélite. Lo que vamos a hacer es avanzar progresivamente para darle mayor seguridad a los efectivos policiales. Las cámaras de bioseguridad instaladas en las unidades de la policía en el país, no solamente podrán ser utilizadas por efectivos policiales, sino también por los ciudadanos de Apigüe. Que esto se utilice para los usuarios y también para la población que desee pasar por el lugar de desinfectación. Por ejemplo, acá tenemos bastantes vecinos, entonces pueden pasar también ellos, es una manera de coadyuvar con la población.